Música La aventura va también esperando que le vaya a venir la pesca de la costa, pero a nadie se le obliga, así que el que quiera ir para allá, va nomás. Somos los únicos en todo el mundo donde se hace este tipo de pesca de manera sustentable. Siempre tuve atracción por esta isla porque soy un poco tranquilo. Lo que me causó bastante admiración era la vegetación. Teníamos mucha vegetación, la que ahora no está. Arriba estaba lleno de arbolitos, de arbustos, pero ahora ya no había nada. Sería bonito que se recuperara porque nosotros estamos yendo siempre para allá y sería bonito verla. Yo la última vez que fui, ahí había una matecole en un cordón y otra más en una islita chica que se llama Los Chameros. Las únicas dos colegas caían y ahora no están. Se terminaron. No se les olvide así que no nos dejen de lado porque somos muy importantes creo en este tema. Creo que la visión y el rumbo es el mismo y es conservar la biodiversidad, conservar las islas, las cinco islas. ¡Gracias! 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 Gracias.